Bueno tío, ¿Jugamos o qué? Vale, entonces que vamos a jugar ¿Jugamos o qué? ¿Ya le he dado? ¿Qué? Yo veo el Yuumi, tío, Yuumi Tan Chorra, chorra, que todavía no está En plan, para jugar Yuumi... ¡Hostia, pero cabrón! Espérate, que estaba en la cama Cuando jugamos... Y estáis... ¡Pero sí!